El problema que resuelve nuestro proyecto es la intermitencia del suministro eléctrico dado que el sol y el viento no siempre se encuentran disponibles. Por lo tanto es necesario almacenar energía y normalmente se utilizan baterías de ácido plomo. Estas baterías son súper contaminantes y también peligrosas. Nuestro proyecto consiste en un emprendimiento que se dedica a diseñar y fabricar baterías de litio en Chile para energía solar y eólica en Antofagasta. Es súper importante que ustedes estarán apoyando una iniciativa que permitirá aumentar el valor agregado de nuestras baterías primas. Ya que nuestras baterías no solo utilizan litio chileno sino que también utilizan alto cobre y también hierro.